Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariel Correa Balsas, especialista en estética mental y en prostodoncio. Bienvenidas nuevamente a Ontología sin Guión. Primero quiero pedirles disculpas porque los tengo demasiado olvidados, pero es que tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo para grabar, para trabajar, para todo. De hecho, bueno, hoy estamos en mi spot, hoy estamos grabando el lunes, pueden ver técnicamente donde trabajo los lunes y estoy grabando este vídeo en la hora de comer. Bueno, vamos a darle inicio al tema. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre la higienización o la limpieza o cómo limpiarnos la boca según el tipo de prótesis que tengamos. Es un buen tema porque vienen las fechas de las fiestas de Navidad y bueno, la verdad es que comemos bastante y bueno, me parece un tema que tiene como que cierta relación. ¿Cómo vamos a dividir el tema? El tema lo vamos a dividir primero hablando de los utensilios como más importantes que existen para hacernos la higiene de la boca y luego voy a hablar de los distintos tipos de prótesis y a su vez vamos a engranar tipo este utensilio para esta prótesis, este utensilio para esta prótesis y así. Entonces, para darle inicio vamos a hablar de los utensilios. El primero que todos conocemos es pues el cepillo dental. El cepillo dental, a ver, hay muchos tipos de cepillos dentales, cerda blanda, con goma, el cepillo eléctrico, no voy a hablar de tanto porque si no el vídeo se hace muy largo. Entonces, el cepillo. Luego del cepillo tenemos el otro muy famoso que es el hilo dental. Dentro del hilo dental, como ya sabemos, existe el hilo dental que es como tal que es cilíndrico y luego está la cinta dental que es aplanado, que es como una cinta. Dentro de, también en las cosas del hilo dental, existe un tipo de hilo dental que se llama superflush, que es un hilo que es una de las puntas, es indurado. De manera que tú puedes como que de cierta forma enhebrar o meterte en agujeros sin que el hilo, porque el hilo es muy endeble. Entonces, esta parte de duda te facilita mucho, le viene a interproximar en ciertas zonas. Luego tenemos los cepillos interventales, que son unos cepillitos muy pequeñitos, que la punta activa, que es la punta como que la que cepilla como tal, tiene forma de limpiador de biberones, ¿vale? Es un poco cilíndrico, está todo enrollado como en el cepillo que le va alrededor y viene por diámetro. Viene desde diámetros de 0,06 y así va creciendo y cada casa comercial, a cada uno de los tamaños, les pone un color. ¿Qué sucede? Que no muchas veces coincide, entonces es importante que cuando el odontólogo te diga, pues que te diga, pues mira, el cepillo más fino, el cepillo más gordo o con esta medida, porque muchas veces te dicen el cepillo rosa y para esa casa comercial, pues sí, el cepillo rosa es el más fino, pero a lo mejor para otra no. Y por último, está el irrigador bucal. El irrigador bucal es una maravilla porque nos permite la buena higiene, sobre todo en implantos prótesis, en coronas cementadas en puentes, implantos prótesis con puentes. ¿Por qué? Porque es como, imagínense lo que nosotros tenemos aquí en la consulta y echa agua a presión. Así, vamos a hacer agua disparada. ¿Ven? Claro, con más presión. Tiene varios modos, tiene modo fuerte, modo normal, modo intermitente, cada waterpeak tiene como que sus distintas modalidades para usar. Uno tiene más botones, otros menos, unos son más incómodos, otros no, pero bueno, de eso vamos a tratar de no adentrarnos tanto. Una vez hablado de los utensilios, ahora vamos a hablar de las distintas prótesis, o bueno, por lo menos las más comunes. Entonces, tenemos, en orden tenemos prótesis adhesivas, prótesis removibles, y dentro de las prótesis removibles tenemos las implantos prótesis, que son fijas y removibles. Todas estas prótesis yo las he explicado en muchos videos en el canal. Yo voy a tratar de que nos vayan saliendo etiquetas para que ustedes si quieren venir a usar con otro video, pues les sea mucho más fácil. Entonces, las prótesis adhesivas, dentro de las adhesivas, que se pegan. Entonces, dentro de las prótesis adhesivas tenemos las carillas, las coronas, y las incrustaciones. Dentro de las prótesis removibles tenemos las prótesis con gancho, las prótesis completas que son de acrílico, que no se sujetan de ningún diente, y luego tenemos las prótesis sobre implantes. Dentro de las prótesis sobre implantes, tenemos las prótesis sobre implantes que son completamente finas, que no se remueven para nada, y tenemos las prótesis sobre implantes que son sobredentaduras, que las puedes quitar y poner. Como ya les digo, van a salir varias etiquetas para que ustedes puedan enlazar con videos interesantes con respecto a los tipos de prótesis, porque si no el video se hace muy largo. Entonces, una vez explicados los tipos de prótesis que tenemos y los utensilios que tenemos, vamos a juntarnos. Para las carillas. En el video que yo hice para una colaboración con una clínica, hablo de que cuando colocamos la carilla, ¿vale? Nosotros la vemos de frente. Pero ella de lado, por la parte donde se cementa, por muy bien ese lado que sea, esa es la zona crítica de la carilla. ¿Por qué crítica? Porque es el sitio donde hay la micro, 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 microscópica, grieta, micro, micro, microscópica, unión, que por allí obviamente es por donde el sitio donde sería más fácil que ocurriese una filtración. Entonces, con las carillas es muy, muy importante la higiene interproximal con el hilo, porque esa interfase va justo entre diente y diente. No es una interfase fácil de ver, no es algo que podemos remover con el cepillo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El cepillo, a la cerámica no le sale caries. A las prótesis que cubren los dientes no le salen caries, porque son materiales de laboratorio, son materiales plásticos, son materiales que no son orgánicos. Entonces, a la zona donde le sale caries es la zona donde justo ese tipo de prótesis se une al diente, bien sea al diente en carilla, bien sea la parte cervical radicular, en el caso de las coronas y así. Entonces, cuando empezamos a tener prótesis, realmente el cepillo dental no nos es tan útil. El cepillo es más útil para cuando son nuestros dientes, sin ningún tipo de prótesis. Lo mismo pasa con las coronas. Obviamente, si tú tienes toda la boca, si tienes un diseño de sonrisa, enorme, donde tienes caries y coronas en toda la boca y ya no te quedan esos dientes naturales como tal, pues obviamente tu higiene interproximal tiene que ser brutal. Si lo tienes mezclado, o sea, si tienes una zona donde tienes coronitas, una zona donde tienes una carilla, pues obviamente en esas zonas vas a hacer más énfasis en la higiene interproximal y el cepillo lo vas a dejar más para la zona generalizada. El hilo dental lo usamos mucho para las carillas y para las coronas. Las coronas tienen esa interfase que podría cargarse o la zona crítica de filtración de ese caso, de ese tipo de prótesis, lo tienen en la zona cervical, ¿vale? En la zona del diente porque es donde la corona reposa y está la división de lo que sería la corona y el resto del diente que está por dentro y no se ve. ¿Qué se recomienda para esos casos? Hilo dental y en el caso de que el hilo dental a lo mejor sea un poquito más complejo, pues los cepillos interdentales. Es importante tener identificado en qué zonas tú vas a necesitar un cepillo de un terno y un cepillo de otro. Normalmente eso te lo comenta el odontólogo. El hilo dental y el cepillo interdental y la higiene interdental en general, obviamente no es solo para el caso de las prótesis. También en dientes naturales, dientes que tengamos inclinados, cuando tenemos ortodoncia que no podemos pasar el hilo, pues pasamos el cepillo interdental. Lo que pasa es que yo, como mi área es la prótesis, pues obviamente yo me inclino más hacia un tema. Entonces seguimos las carillas, ya tenemos hilo dental y cepillado. Las coronas ya tenemos hilo dental, en el caso de que sea complejo el hilo dental, pues el cepillo interdental y en muchos casos el cepillo superfluos que tiene la punta dura para poder como enhebrar en algún sitio que lo queramos meter, también es bueno para estos casos. ¿Qué sucede? Casos en donde el hilo dental no nos sirve. Cuando tenemos coronas unidas a puente. Eso está en otro video también, me va a salir por aquí. La explicación de cómo es corona, cómo son puentes, cómo son carillas y toda la distribución protésica. Entonces cuando tenemos un puente fijo, adhesivo, lo tenemos una corona sobre un diente pilar, otra corona sobre un diente pilar y un dientecito en el aire que es donde tengamos el defecto que no es de diente. ¿Qué sucede? Eso es toda una estructura que va unida, con lo cual cuando queramos meter el hilo no va a entrar porque no va a ir el espacio porque tiene que estar unida, es un bloque. Entonces en esos casos es muy recomendable el cepillo interdental, el superflus es bueno, lo que pasa es que a veces el sellado está tan perfecto allí con la encía que a lo mejor meterlo nos cuesta un poco más. Yo recomiendo cepillos interproximales y recomiendo el waterpig. ¿Por qué? Porque el waterpig tú lo puedes colocar en la zona de la copila donde se une el puente y sale un chorrito de agua. Ok, estoy mojando todo el ovidente. Sale un chorrito de agua y esa agua presiona que cualquier resto de alimento que se ha llegado en esa zona es difícil de remover porque no podemos hacer con el cepillo, no podemos hacer con el hilo y tenemos que como que estar allí enhebrando y tal, pues el waterpig es super bueno. Una vez hablado de esto, vamos a hablar de las prótesis de quitar y poner. Las prótesis de quitar y poner, tenemos que retirarnos la prótesis después de comer, lavar la prótesis. Hay varias cosas para lavar las prótesis. Existen las pastillas, por ejemplo, de la casa Corega, que dejo la prótesis sumergida. Son unas pastillas infervescentes y desinfectantes. También existen unos cepillos especiales que son grandes, no son cepillos para cepillarnos los dientes, con lo que tú cepillas la prótesis por dentro. Es importante no usar productos abrasivos, jabones abrasivos y esas cosas porque al final el acrílico es un material poroso. Entonces con el tiempo lo que vamos a ocasionar es que por el deterioro del acrílico se impacten allí más bacterias en esos microporos que se van formando. Luego de que nos removemos la prótesis de quitar y poner, obviamente para nuestros dientes normales que tengamos, cepillo dental. Si los dientes que tenemos, aparte de la prótesis removible y aparte de nuestros dientes naturales, o no tenemos dientes naturales, sino que esas prótesis removibles están ancladas a dientes que tienen funda, o sea que tienen corona, pues entonces tendríamos que quitar la prótesis, lavar la prótesis y en las zonas donde tengamos coronas utilizar el cepillito interdental, el hilo dental o el waterpick en caso de ser un puente. ¿Vale? Porque no quiere decir que un paciente que tenga una prótesis de quitar y poner con ganchos no pueda tener funda, porque en los demás dientes puede tener corona, puede tener funda sin ningún tipo de problema. Bueno, claro, el paciente que es la prótesis completa entera, que no tiene dientes, pues obviamente el paciente no tiene que cepillar y escobar dientes porque no lo sabe. Una vez hablado de las prótesis removibles, vamos a adentrarnos un poco en las prótesis sobre implantes. Las prótesis sobre implantes tipo sobredentadura, la ventaja que tienen es que las podemos remover de la boca y cepillar. Como si fueran las prótesis removibles de las que hablamos ahora. Este, existen cepillitos o con el mismo cepillo dental, tú puedes higienizar. Si es bien sobre pilar es lo que esto, la higiene es mucho más fácil. Si es bien sobre barra, se recomienda que en los espacios en donde se una el tornillo y el tornillo, o sea, el implante y el implante, y la barra salga, ¿vale? Y haga las uniones, pues en esas zonas que serían entre la encía y la barra, se recomienda, si cabe un cepillo interdental, debería caber porque debería haber unos milímetros para respetar el espacio de la encía, se debe meter allí cepillitos interdentales y limpiar la zona que existe entre la barra y la encía. Entonces, debemos evitar a toda costa que se empaquete alimento en la zona de unión o en la zona de interfase de nuestro material protésico, por decirlo así, en este caso barra, lo que, todo lo que sea, y el implante, el trancepiteleano, lo que sea, esa es la zona crítica, ¿vale? Con el implante pasa lo mismo, la zona crítica es lo que está adentro, porque a la prótesis no le sale carie, ni de cerámica, ni de acrílico, el palamílico se puede romper, se puede poner poroso, se puede poner feo, se puede poner amarillo, pero no le va a salir una carie porque es material de plástico, ¿vale? A los implantes, por otro lado, sí les da periplantitis porque las bacterias están en el hueso. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a hablar ahora de las prótesis sobre implantes fijas. Las prótesis sobre implantes fijas son el mejor candidato para el waterpeak. ¿Por qué? Porque normalmente solemos, como yo les he explicado en un video, la distribución al colocar los implantes no nos da uno a uno, o sea, no nos da un implante diente, un implante diente, un implante diente, porque los espacios no nos dan, muchas veces el hueso no nos da, muchas veces el paciente pues no puede pagar la cantidad de implantes que nos gustase. Entonces, muchas veces, incluso las prótesis son, aunque sean metal cerámica, que no sean sobreventaduras, es una herradura entera. O en el caso de colocar la mayor cantidad de implantes, se puede seccionar en tres o cuatro tramos, pero no deja de existir de igual forma, aunque estén muy seccionadas, tramos en los que el hilo no va a bajar, en los que a lo mejor el cipillito interdental no va a entrar. Entonces, en esos casos es súper importante el uso de Waterpik. Yo, todos mis pacientes que tengo trabajos grandes de implanto prótesis de tipo fija, siempre les recomiendo, les doy un tutorial de Waterpik, porque es súper importante, porque es lo único que puede entrar allí a presión y remover cualquier cosilla que se quede. Es muy importante la higiene para el éxito de esa prótesis en un futuro y, sobre todo, para poder mantener el éxito de esos implantes en boca. Recordemos que a las prótesis no les sale caries, pero los implantes se enferman, les da periplatitis. Recordemos que en el caso de las coronas pasa lo mismo, pero con la raíz del diente. A la corona no les sale caries, pero a la raíz que está debajo, a la unión entre la corona y la raíz, sí. Lo mismo con las carillas. A la carilla la cerámica no les sale caries, pero al diente, la parte que está detrás de la carilla, la interfase que está entre la carilla y el diente, esa zona les sale caries porque el diente. Y así vamos. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante que los pacientes entiendan que para cada tipo de prótesis, pues tenemos nuestro artilugio, nuestro cachivache para limpiar, que no todo se arregla con cepillo de dientes porque es que a esos materiales no les sale caries. Y el que tú escobes, no haces nada. Lo importante son las interfaces. Las interfaces de todas esas prótesis es lo más importante. Y por supuesto, porque me ha ocurrido que los pacientes me preguntan, pero doctora, ¿las coronas me las tengo que limpiar? O sea, en plan hacerse la terpectomía, la profilaxia y todo eso. Claro, o sea, hay zonas donde por mucho que tú uses el waterpeak, que uses el hilo, que uses los cepillos interventales, tú no tienes, tú porque tengas coronas o porque tengas prótesis o implantes o porque tengas carillas, no puedes dejar de ir al odontólogo. Porque todo lo que está alrededor de todas esas prótesis se puede enfermar de la misma manera. Entonces, el doctor, con el ultrasonido, el aparatito de la limpieza, tiene una punta que la puede meter en todos esos recovecos, vibrar y despegar y desprender todo lo que se quede allí. No tiene por qué ser comida, puede ser que se te la formó en placa. O sea, no necesariamente viene porque no. A ver, la comida blanda o los restos blandos, si usas bien estos utensilios para limpiar, los vas a poder remover, pero existe una formación de placa fisiológica de los pacientes y eso no se va a detener porque tú tengas prótesis. Entonces, es importante saber que siempre que tenemos prótesis en boca, nuestras revisiones al odontólogo son de suma importancia. Bueno, sé que fue un poquito extenso, aunque dije que no me iba a extender tanto, pero es que el tema de la limpieza de las prótesis me vuelve loca. Así que, bueno, nada, espero que hayan disfrutado de este episodio de Odontología sin guión y, bueno, nos despedimos. Probablemente otros videos sean también en gabinete porque estoy con demasiado trabajo. Bueno, chicos, gracias y nos vemos para la próxima. Bye, bye.